¡Suscríbete al canal! Oye, la conferencia de Ubisoft, estaban unos tipos atrás de mí y dice uno, que yo creo que exageró, tiene un poco de razón pero exageró y dice, esta es la mejor del E3 hasta ahora. Pues yo creo que ya estoy con él, pero no necesariamente porque tenga los mejores juegos, la conferencia de Ubisoft hasta ahora es la mejor porque son los que mejor han sabido vender sus juegos metiendo videos que no tienen forzosamente nada que ver con el producto final. Llámese Far Cry o llámese... ¿O Gameplay? Sí, no, nada de Gameplay. Far Cry o The Division. The Division sí hubo Gameplay, pero el trailer este que pusieron, que empezaba con un villancico todo dramático, fue fabuloso y súper desgarrador. Onda este... Pero no era el juego, ¿no? Onda Teclan, ¿no? Así con su... Exacto, exacto. Le aprendieron a Teclan muy bien la lección, ¿no? Luego, ¿qué más presentaron? El Siege estuvo muy bien, pero fue un multiplayer actuado, ¿no? Entonces, obviamente, eso en el momento en que lo jugaras en línea sería los terroristas así, tibagueando a los... Pero, efectivamente, pero Rainbow Six, el... Sí, se llama Rainbow Six, este. Rainbow Six, el primero, o sea, el Rainbow Six como tal, como el concepto, pues es un juego así como esos de computadora, que te tiene que gustar forzosamente la estrategia. Para que te diviertan a mí, no, esos juegos me desesperan. Sí, no, de que ventes un dron y el dron marque a los enemigos y te mandes a tus compañeros a las puertas para que cuando las abran, cada quien se... Yo sé que tú no lo vas a jugar, Joaquín, te conozco así. El multiplayer es maravilloso, el Rainbow Six. Es increíble eso de rapelearle por las paredes. ¿Pero qué Rainbow Six? ¿Este, como estos? Sí, no, como estos, sí. ¿Sí te gusta o no te gusta? Sí, sí te gusta. Es que no entendí. Si juegas en equipo o no juegas en equipo. Quieres rescatar, hacerlo todo. Fíjate, la diferencia entre el Rainbow Six y los... No, pero tú. Y los dos, los Rikons, es que el God Rikon sí te permite jugar solo. El Rainbow Six me gusta porque te obliga a jugar en equipo. Ah, pues a mí me va a gustar entonces jugar contigo porque... Por favor, amigo. ¿Y qué más presentaron? Este, Vайant Hearts. Igual, un video así de... Está bien bonito, está bien bonito. A mí me gustan mucho los juegos de Ubisoft. Ya, ya no tardan. Shape Up está divertido. Hasta me antojo hacer cuatro lagartijas. Quatro lagartijas. Son las que más podría dar. aquí tienes un lagartijo a domicilio del mal que dijeron que era un partnership con nintendo pero nunca me quedó claro si era para xbox 1 o xbox 360 porque los visuales dijeron que era un partnership con nintendo con microsoft y que otra cosa presentaron unity demasiado larga la demostración no creo que el que está bien bueno hablando de demostraciones largas la de asus script y unity es perdón pero pero estuvo buena exactamente estuvo larga pero creo que es oye pero creen que lo del multijugador sea una modalidad muy aparte está integrado con el juego por lo que es que tú no pusiste atención amigo en la demo que decepción pero esta es una cosa que está integrada y es como tú básicamente esa cosa es como tú una especie de grande auto mezclado con asus script con con un poco de dead island porque tú será la cuestión del vídeo que viene que vieras que usted viene la misión principal y de repente te aparece más caminando y te aparece una misión secundaria aparecen eventos este al azar donde a viste que un tipo le robó su bolsa a una persona que sea que matarse a uno pero es el de la el tipo que hizo la demo que era un productor del juego que se la saltó y dijo no yo les voy a enseñar unas cosillas y así entonces esa era como la la cuestión si la tenía que cachar la gente si era un poco complicada pero pero se podía y pues es un juego que yo creo que que a mí me no sé si me invita a jugar asus en script porque yo creo que ya es muy tarde accidentes justo innecesario abogado juan domínguez una cara de cuando mire si te baja pero hasta los carcete saca el accidente pero es una cara de la calle una cara de pillo far cry pues es que no mostraron nada como tú bien dices nada más nos mostraron el intro me dijeron nos funcionó esto de los personajes loquitos psicóticos vamos a hacer pero saben que es notorio la tendencia a hacer demasiado explícitos platicar con el éxito ese rato que sí que como que ha sido descabezado en fa en asasins creed 4 así que todavía en con la compañía también todavía está viendo y le levantan la mano así dio la cabeza y se está cerrando el ojito así demasiado grotesco luego en cual otro fue que había una pierna y cortada y que te empiezan a jalar en call of duty una pierna y cortada yo me distraje y no de far cry de la pluma aquí bueno pero no han presentado aquí no pero si se está poniendo muy grotescón no como que no sé si necesitamos tanto deberían bajar de tan así tantito y se me hizo horrible es que el formato fue muy malo es que por mes que me presentaron muchos juegos que no dijeron prácticamente ni el nombre el de criterio el de al otro bueno sabemos de mi versión sabemos que star wars battlefront pero nada más oye a ver déjame preguntarle si me tengo que mostraron arte concepto mostraron un poquito de así igual frame con conceptos de con prototipos de juego pero ya nada más que eso no no habrías llorado del coraje a ti te gustó y él no creo que ha sido la conferencia más floja por mucho y de ahí no sólo de este año sino de ahí en mucho tiempo si es este digo son como los tiempos no siempre siempre hay una compañía que un año tiene una buena conferencia y otra mala hay que recordar que el año pasado fueron yo creo que fueron la compañía que tuvo una mejor presencia en el 3 en general pero bueno hardline estuvo muy buena la demostración del multiocupador digamos que de lo de lo feo de su conferencia por lo muy destacable es hardline lo demás mostraron cosas que ni siquiera estaban completos y ya estaban estaban en demo o sea así así de necesitados estaban demostrar algo que no ellos van a hacer su juego de dar un inquisition un poquito de más efecto que también fue nada más arte concepto pero para calentarnos un poquito la cabeza y decían que hay dos juegos más bueno uno más en desarrollo en en bioware y salió casey hudson es como con un permanente super intenso no pero nada más creo no y dragon age inquisition que alexis dice que no se ve chido yo lo veo increíble pero ese chavo dice que se ve mejor witcher entonces vamos a ver quién quién tiene la razón al final yo creo que soy team alexis yo soy team lanchas y team lanchas dice team lanchas dice wagon age inquisition va para arriba no me importa no me importa en algún momento les restregaré sus palabras en la cara pero bueno qué más nada más vamos a dejar a lanchas que va a hacer una misión suicida suicida y despida y al rato nos contará qué onda hasta nunca